hola cómo están bueno vamos a continuar con el zapato voy a hacer una esta parte de abajo como una plataforma le estoy haciendo ya y así es como se ve ahora sin plataforma esto también puede ser opcional si ustedes lo ven bien así pueden dejar así o si quieren le pueden agregar esto más ya y o también le pueden hacer a su manera porque cada en unas hebras que quedó pendiente entonces eso las he tomado y las he tejido pero creo que ya les dejo a su criterio y igual lo para que vean así bien su pie y estoy acá así yo quería que tenga acá como así como que algo que lo divida así pero la verdad que y medio flojera así que así no me lo he hecho ya pero tiene así como una división acá y creo que con la división se vería mejor pero ya lo hice así y bueno también lo veo bien ahora para esta parte de acá y yo no he conseguido la espuma exacta para eso yo tenía una de ahí que de mi mueble que me sobró así cuando la la recicle como se dicen y como soy recicladora me gusta guardar las cosas entonces dije con esto esto es muy ancho entonces yo he calculado un centímetro más o menos de ancho pero ahorita lo voy a medir ya pero lo importante es que consiga la espuma y ahorita les voy a indicar el ancho creo que es de un centímetro pero no sé si no me acuerdo si es desde el cero que lo medí alguno o desde todo toda la regla al uno no recuerdo pero ahorita lo voy a medir una vez que haga las no la otra parte del zapato y nada más es hacer la misma plantilla que hemos hecho al inicio pero vamos a agregar una vuelta más por ejemplo nos hemos quedado aquí hasta la acá tengo mi jarabato pero no sé si lo entienda igual por ejemplo acá la 4 está tachado no esto no va pero acá si se va a tejer hasta la vuelta 6 y la 7 que dice que hay que tomar las hebras de atrás la atrás eso no solamente está la vuelta 6 aquí está la vuelta 6 entró entonces ya para la vuelta 7 he hecho este jarabato que yo solo lo entiendo creo y ella y también el ganchillo que vamos a utilizar yo he utilizado 3 3 para la primera plantilla pero para esta vamos a ponerle 3.5 vamos a aumentar un número más ustedes han hecho más pequeñitos un muñequito lo quieren hacer más pequeñito solo es jugar con el ganchillo si han utilizado un 2 solo le aumentan a 25 y ya lo importante es que esto sea un poquito más grande nada más ahora eso lo hago para no estar volviendo a hacer todo no para seguir un patrón y nada más quizás aumentar una fila o dos para no modificar todo entonces para la esta para la vuelta 7 lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos 2 4 un aumento luego 16 puntos bajos 1 2 3 luego un incremento 3 4 y luego 14 puntos bajos y luego de los 14 puntos bajos un incremento luego 16 puntos bajos luego un incremento y terminamos con 4 puntos bajos ok y hasta ahí no más ahora hacemos un punto deslizado y lo cerramos y ahí va a quedar ahí está el punto deslizado y vamos a dejar hilo para esto cortarlo y recocerlo en en nuestro en nuestro zapato ya ahora esto que yo he conseguido así nomás lo vamos a dibujar acá y ustedes lo van a dibujar en su en su esponja también estaba pensando ponerle plástico plástico perdón esto espuma no espuma en madera pero no sé dije maderita tal vez ya ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran conveniente pero yo le puse esto porque como es así como medio duro ya lo malo que sí hay que cortar acá el ancho o el espesor no sé cómo se dice de lo que se necesita y ahora vamos otra vez a ganar nuestro hilo y vamos a ganar nuestro zapato y vamos a trabajar en el zapato ya voy a acomodarme a ver vamos a tomar así nuestro zapato nuestro muñeco esta es la parte de atrás ya y es el pie que estoy haciendo derecho derecho y lo estoy poniendo a ver si lo pongo en esta posición no me va a quedar creo si tengo que tejer boca abajo ya entonces lo que vamos a hacer es tenemos acá dos hebras vamos a agarrar la primera hebra la primera hebra ya la primera fila que es y vamos a hacer vamos a empezar a tejer la verdad que no me acuerdo como lo hice el otro eso me pasa por no anotarlo y si estoy tratando de ver lo que hice pero como es en negro ni se nota tanto tampoco a ver vamos a hacer cuatro puntos bajos a ver cuatro puntos bajos un incremento la verdad que está difícil tejerlo para mí ya un incremento luego 16 puntos bajos un incremento un incremento un incremento y cuatro puntos bajos ok ya terminé la primera vuelta ahora para la segunda vuelta vamos a trabajar con deslizamiento y cadena ok vamos a hacer 5 puntos bajos ahora tengo anotado un aumento luego 17 puntos bajos un aumento luego 15 puntos bajos un aumento luego 17 puntos bajos un aumento y aquí lo voy a lo voy a revisar hasta los 17 puntos bajos un momento vamos a tejer acá también para hacerles honesto se acuerdan que dije que un pie me salió más grande y otro más chico y aquí por ejemplo me faltaba puntos porque yo lo he hecho en el pie que si estaba bien igual a ustedes les va a salir igual porque yo les estoy indicando cuál hacer no en cambio acá yo hice uno primero y el otro después y en el segundo me di cuenta que uno más grande más chico y no sabía por qué yo pensé que era lo mismo y por ejemplo me faltó un punto lo que hice fue aumentar por esta parte de atrás hice un aumento o sea hice por ejemplo acá empecé con 12 un aumento y un punto abajo y luego hice un aumento para hice un punto bajo un aumento luego un punto bajo entonces ahí tengo los cuatro puntos bajos que yo les he dictado al principio con 4 un aumento y así me cuadraría lo que yo les he dictado esto les digo por si acaso a ustedes les pasa en algún momento su tejido si es que los puntos no les cuadra a veces se puede hacer esas cosas no se puede aumentar igual nosotras nomás lo notamos no 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 las personas pero si ya es muy muy rochoso como se dice con muy notorio el cambio ahí sí tendríamos que despejarlo no bueno vamos a hacer lo que le dije entonces hasta los 17 puntos bajos luego de los 17 puntos bajos acá estoy vamos a hacer un incremento y 5 puntos bajos ok ahora para la vuelta 3 vamos a hacer aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando la hebra de ahí de atrás ya así un punto abajo por toda la vuelta tomando solo la hebra de atrás aunque ya terminamos esta vuelta y ahora vamos a continuar con punto deslizado y cadena ok así y esta ya sería la última y vamos a hacer 5 puntos bajos una disminución luego 17 puntos bajos una disminución luego 15 puntos bajos una disminución luego 17 puntos bajos una disminución y terminamos con 5 puntos bajos y una disminución ok aquí ya lo corte miren cómo se ve este medio raro y cuando la parte que es más lisa va a ir para abajo verdad entonces ahí más o menos me quedo exacto ahora nada más esto se va a hacer ahí vamos a ubicar desde donde se empieza el punto y el otro punto y todo tiene que coincidir a la hora de coser y si por ahí les sobra un punto o algo bueno ya saben pueden arreglarlo en el camino no hay problema ahora nada más hay que coser normal normal ok en esta parte de acá de la base ustedes quieren ponerlo más durito podrían ponerle un plástico más no podría poner pero así no más y lo voy a hacer pero ustedes si lo podrían proteger con un plástico adicional o algo así pero ya se los dejo a su a sus ganas de hacerlo pero yo sí ya y no más lo voy a hacer me acomodo para coserlo acá identifico el punto deslizado hice acá y acá igual y nada nos enganchamos ahí y nada más cosemos no sé qué he hecho y nada más a también le podemos pegar esto acá hacia acá ponerle pegamento pero yo así nomás así nomás como con vueltas nomás y ya así por toda la vuelta ok ahí está así se ve parado el muñeco ya es lo bueno que el alambre podemos darle el movimiento y hacer que se pare entonces así más o menos se ve la plantilla igual es algo hecho a mano no nunca va a ser como un muñeco hecho a una máquina ya lo que les recomiendo para esto es que corten las espumas las dos al mismo tiempo para para qué les salga igual el tamaño miren uno me salió ciento más grande y uno más chico acá como que vuelto acá como que vuelto un poco más para que esté parejo y acá es decir lo rellene más es que éste lo hice así como para probar y me gustó como quedó entonces dije ya el otro igual y al final bueno los errores que yo cometa ustedes no lo cometa así que si van a hacer este este proceso cortan la espuma los dos ya al mismo tiempo no corten uno por uno y cortenlo así igual parejo ahí se para ahora vamos a continuar